En tú y yo... ¿Esta es la prueba, papá? Sí, hija. Es un certificado médico. Logró Lucrecia lo que quería. Que Tomás supiera que la hija que tuvo con ella está viva. Pero en el próximo capítulo... ¡Lucrecia! ¿Hasta cuándo vas a dejar de arruinarme la existencia, desgraciada? En este momento me vas a decir el nombre de la mujer a la que le diste a mi hija. Tú y yo, síganla este domingo a las 7-6 centro.